¡Es hora de escuchar el mensaje que Dios tiene para ti! Devoción matutina para niños, un rayito de luz para cada día. ¿Cómo están amigos? ¿Están listos para escuchar la devoción matutina? El versículo de hoy dice, Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. Romanos 12.11 Un hombre tenía un bote que necesitaba ser pintado. Entonces buscó a un pintor y acordaron al monto del pago por su trabajo. El pintor comenzó a trabajar, pero se dio cuenta de que había un hoyo grande debajo del bote, por lo que dejó de pintar y buscó los materiales para arreglar esa parte. Y luego continuó pintando hasta terminar. Él recibió su pago y se fue a su casa. A la mañana siguiente, el dueño del bote fue a buscarlo y le dio un cheque con bastante dinero. El pintor le preguntó, ¿Por qué usted me está dando esto? Si ya recibí lo que acordamos por pintar el bote. El hombre le respondió, Anoche, cuando usted terminó de pintar el barco, mis hijos lo tomaron y se fueron mar adentro a pescar. Si usted no hubiera arreglado el bote, mis hijos estarían muertos. Yo no le pedí arreglar el hoyo, pero aún así, sin pedírselo, usted lo hizo. Realizó un trabajo excelente. ¿Saben amigos? Exactamente de esto se trata la excelencia. De hacer más de lo que se te pide o espera de nosotros. La excelencia es algo que se aprende y que todos debieran tratar de alcanzar. Es el deseo de cambiar, de ser mejor y tener éxito. Pero su enemigo, la mediocridad, no deja que la persona razone, piense y haga más de lo necesario. ¿Saben qué es la mediocridad? Los mediocres hacen solo los que les mandan. No tienen iniciativa. Todo les da flojera y se casan fácilmente. Tú no eres así, ¿verdad? Con respecto a esto, Elena de White dice lo siguiente. Si los niños aprendieran a considerar las tareas domésticas más humildes como el deber que Dios les ha señalado, como una escuela en la cual han de aprender a prestar un servicio fiel y eficiente, ¿cuánto más placentero y honroso les resultaría su trabajo? Cada vez que tu papá o tu mamá te manden a hacer algo en casa, hazlo con alegría, como si lo hicieras para Dios. Es más, no debes esperar que pidan tu ayuda. Si ves algo tirado, recógelo. Si ves platos sucios, lávalos. O si ves que el piso está sucio, agarra la escoba y barre. Lucha por vencer la mediocridad y conviértete, con la ayuda de Dios, en un niño de excelencia en todo lo que hagas. Da más de lo que te pidan y serás recompensado en esta tierra y en el cielo. ¡Que Dios te bendiga! Mañana habrá otro mensaje para ti. Devoción para niños, con rellito de luz, para cada día.